Muy buenas chavales, como estáis viendo estamos en la página inicial del canal en YouTube y hoy os voy a traer una sección de la página web de este canal y también de la comunidad que ve cómo podemos acceder a esta nueva sección, bueno nueva, lo quiero poner por aquí en YouTube pero lleva ya unos cuantos años, que se llama la sección de trucos y guía que podéis ver, tenemos aquí vale, en la zona de la derecha, debajo de Facebook tenemos para acceder al blog de noticias y abajo, esto lo he puesto nuevo hoy, trucos y guía vámonos aquí al lío, a trucos y guía, y ya estamos aquí en la página web de este canal y bueno, tenemos aquí cientos de trucos, cientos de juegos, desde los más antiguos hasta los más modernos podéis ver, está todo clasificado, este de JVON por ejemplo, de la A, B, hay un montón vamos por letra, vale, está todo ordenado, hay muchísimo, muchísimo juego y tan simple como que le demos un clic a un juego, vale, nos lleva directamente por ejemplo Resident Evil 6, damos aquí y ya nos manda a la sección del foro que está perfectamente explicado, desbloquear a Downwalk, vale, y tenemos que hacer esto y también por ejemplo, queremos otro ejemplo por poner un ejemplo, los planes 2, por ejemplo, Juscast 2 le damos Juscast 2 y aquí tenemos los trofeos, vale, de bronce y muchísimo también de oro, oculto, también podéis poner algún mensaje, vale, si queréis en los comentarios del foro y es muy fácil, solamente el juego que queráis, lo buscáis por la letra y le dais y listo no hay, por ejemplo, Devil May Cry 3, que este es uno de los últimos tres trucos, vale, para desbloquear el traje original, el del hijo y el de Dante simplemente dándole un clic, vale, a cualquiera de estos, lo tenéis ya listo y por último os voy a poner Bioshock, vale, para conseguir el modo 1999 y la sección, por ejemplo, de trucos aquí del foro hay muchísimos trucos, hay seis páginas llenas de trucos como podéis ver aquí, seis páginas llenas de trucos y por último os quiero comentar que también tenemos una sección de guías y trucos en el blog, vale, inicial, que podéis ver aquí, vale, guías y trucos dentro de otras categorías, que hay muchísimas categorías bueno, vámonos a guías y trucos esta sección, pues, principalmente está con los vídeos de YouTube más a unos cuantos trucos del foro, que no están puestos y algunos sí, la mayoría sí están puestos, vale, pero estas guías no están puestos en el foro podéis ver aquí, vale, como jugar con un mando en vuestro PC hay muchísimas, 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 muchísimas guías y trucos en esta parte del blog, vale muchísimas, muchísimas vale, van pasando, hay muchísimas páginas como podéis ver, vale, tutorial de creación en cuenta PlayStation Network bueno, aquí os podéis ver que hay también cientos y nada, si os ha gustado este vídeo podéis darle al like y si no estáis suscritos, pues podéis suscribiros, vale y nada, nos vemos en el próximo vídeo aquí podéis ver, mira, Metal Gear Solid 4 con todos los trofeos y demás y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!